Sé que puedo ser un buen recepcionista de Otero. Hablo cuatro idiomas, español, inglés, francés e italiano. Y los hablo porque mi padre es italiano, español y mi madre es francesa. Yo en el trabajo busco pues amabilidad con la gente, cordialidad. Me gusta esforzarme, tengo donde gente es, no tengo problemas en hablar con nadie y hablar idiomas es un buen inicio. Al principio cuando entras en una nueva empresa te dicen un poco lo que tienes que hacer y luego pues a medida que avance el tiempo pues tú vas esforzándote solo, haciéndolo solo y haciéndolo lo mejor posible y cualquier duda pues se pregunta e intento solucionarlo y si no busco ayuda por otra parte. Actualmente pues es difícil conseguir una oportunidad de cara a un trabajo, pero si tengo una oportunidad me voy a dejar la pie. Yo me llamo Andrea y seré un gran chef d'hôtel. No. 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 No.